El Pew Research Center, la aprobación de Biden, pues vamos entre México, los mexicanos y la mayoría de los países de la orbe, es positiva. Eso lo dio a conocer el Pew Research Center. Le voy a compartir otra parte de la jornada, pero ahora con sus corresponsales acá en los Estados Unidos, David Brooks y Jim Kyson. Dice, el presidente Joe Biden y su país son percibidos positivamente a nivel internacional, con un medio de 54% expresando confianza en el mandatario y 59% ofreciendo una opinión positiva de Estados Unidos, aunque en México solo 43% manifestaron la confianza del mandatario, 63% perciben positivamente a Estados Unidos. Es decir, mientras solo el 43% de los mexicanos allá en México tienen un comentario positivo sobre Biden, el 63% tienen un comentario positivo sobre los Estados Unidos, de acuerdo a un sondeo público en 23 países realizado por el Pew Research Center. La percepción de la política internacional de Estados Unidos en los 23 países sondeados ofrece resultados complejos, incluso algo contradictorios, dice el Pew Research Center y David Brooks, así como Jim Kyson, en esta nota de la jornada. Los resultados complejos contradictorios, pues el 82% dice que Washington interfiere en los asuntos internos de otros países, pero a la vez una mayoría de 61% cree que Estados Unidos contribuye a la paz y a la estabilidad del mundo. Una y otra, lo que sí es una claridad es que pues se están poniendo las cosas muy complicadas, le digo, entre los que han estado quedando y los que quieren ser presidente también de Estados Unidos como de México, híjole, híjole. Mire, afortunadamente en México sabemos que la ultraderecha no va a ganar, no nos confiemos, pero están muy lejos, las corcholatas de la izquierda lo sobrepasan, pero por muchísimo, si usted pone incluso al peor posicionado de las corcholatas que vendría siendo Manuel Güero Velasco junto a Quadri, la gente definitivamente votaría por el Güero Velasco, a pesar de los pesares de quién es el Güero Velasco, o que Lili Tellez, por ejemplo, que es otro perfil muy parecido al de Ron DeSantis. Pero acá en Estados Unidos la situación es mucho más compleja. Cuando allá en México dicen que estamos polarizados y que cómo le vamos a hacer, que no sé, que no es cierto, la mayoría de los mexicanos está a favor del gobierno del presidente López Obrador, de acuerdo a las encuestas, les guste o no, se habla de un entre seis y siete de cada diez mexicanos que apoyan la gestión del presidente López Obrador y que buscarían a uno de sus sucesores frente a dos que de forma patológica lo odian, patológica y dogmática lo odian, y uno que como siempre, pues el típico, ¿no? El típico del salón que ni fu ni fa, no le importa, ¿no? Entonces, ese es muy distinto a lo que ocurre acá en Estados Unidos. Aquí se habla de un 50-50. Y así quedaron las elecciones pasadas, ¿eh? En las elecciones, por un escaso margen, ganó Joe Biden, contando también este sistema tan arcaico y confuso del colegio electoral. Ya ve que aquí en Estados Unidos no se gana por mayoría de votos, se gana por mayoría de delegados en los colegios electorales, que es una verdadera pendejada, pero bueno, no han podido reformar la ley para cambiar este sistema estúpido del colegio electoral acá en Estados Unidos. Y bueno, aún así, en cuanto a las votaciones y en cuanto a los colegios electorales, se quedaron muy cerca a Biden de Trump, tanto que el mismo racista de Trump, anti-inmigrante y locote, aseguró que le habían hecho trampa y sus seguidores intentaron un golpe de Estado. Aquí en los Estados Unidos, imagínense lo que son las cosas. Bolas para borolas. Pero bueno.